Buenas tardes a todos. Soy Leire Balzategui, responsable de innovación de las áreas de movilidad y logística limpias y logística 4.0 del Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi. Es un placer estar hoy aquí en representación de nuestro sector en esta edición del Circular Summit, un evento que promueve IOVE y que se ha convertido en una referencia en la economía circular y ecodiseño en Euskadi. Muchas gracias a IOVE por confiar a nuestro clase en la organización de esta sesión paralela. Precisamente por parte de IOVE me acompaña hoy Sara Guado, que es técnica de proyectos en economía circular. Muchas gracias por acompañarlos. Bueno, no me quiero extender mucho para entrar de lleno en la materia, pero antes sí que quiero destacar la vinculación que tiene nuestro sector en la temática que hoy nos acompaña, la circularidad. Somos un sector muy visible por lo que el transporte de personas y de mercancías representa para todos y además ofrecemos productos tangibles, como son todos los tipos de vehículos y sus accesorios. A su vez, nuestro sector está muy vinculado con las tecnologías, las soluciones y sobre todo con el servicio. Quizás asociamos mentalmente con más facilidad los conceptos circulares a los productos tangibles y efectivamente durante esta sesión vamos a ver ejemplos de esto último, de productos que se reconvierten o que toman una segunda vida. Sin embargo, pocos ámbitos de la economía tendrán una rama de actividad específica destinada a la circularidad y menos aún ligada a un servicio. Y el nuestro sí que la tiene, derivada de la propia operativa y cada día más activa. Impulsada tanto por la introducción de nuevos modelos de comercio y pautas de consumo como por la eclosión del comercio electrónico. Me estoy refiriendo a la logística inversa, una rama específica de la logística que se ocupa de las devoluciones y que es una forma más de circularidad. Como os decía, no me voy a extender. Así que voy a hacer mi palabra a Sara para que os explique un poco sobre las ayudas en economía circular que IOB tiene para todos nosotros. Caixo, arratxalde en gustio hoy, eta es que arricasco leire. Bueno, lo primero es excusar a Mariluz que iba a estar hoy aquí, pero por motivos personales no ha podido estar y estoy yo en su lugar. Nada, muy rápidamente, desde el clúster nos han pedido que demos una pincelada a modo recordatorio de las ayudas que impulsamos desde IOB y también desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Aquí tenéis una foto de todas las que están disponibles desde el departamento. Tenéis también todas disponibles en la web de ESPRI y como luego estarán estas presentaciones disponibles, podéis entrar más a detalle en cada una de ellas. Yo me voy a centrar en las que colaboramos desde IOB, que son estas dos. Son dos programas de ayuda, una, las subvenciones a empresas para la realización de inversiones en el medio ambiente, que llevan ya un largo recorrido y que en los últimos años han incluido un apartado dentro de estas líneas de ayudas que es para el asesoramiento externo para pymes en tema de economía circular, ecodiseño, entra por ejemplo la certificación de EPDES, huella ambiental. Entonces, pues echarle un ojo. Ahí se puede hacer por dos canales, tanto procedimiento ordinario como procedimiento simplificado y el presupuesto del año pasado, bueno, de este año 2022 ha sido de 5 millones de euros para este programa. Y luego estaría este segundo programa en el que IOB particularmente tiene una larga experiencia. Bueno, aquí tenía más detalles del primero. Eso. En sí, el plazo para el primer programa que he mencionado está cerrado, se abrió en verano, en junio, pero bueno, es un programa de ayuda recurrente y es el año 2023 volverá a salir, entonces estar atentos e intentar presentar proyectos a este programa. Y luego, el segundo que mencionaba, estoy yendo así un poco rápido porque al final los importantes sois vosotras las empresas y me ha pedido Leire que sea breve, así que eso. Y el segundo programa que mencionaba es el de subvenciones para la innovación en economía circular. Históricamente han sido dos líneas separadas o dos programas separadas. Por una parte teníamos el de demostración en economía circular y ecodiseño y ecoinnovación estratégica y el año pasado salió el de PYME circular. Este año hemos sacado la orden que agrupa las tres líneas con un presupuesto de un millón y medio de euros. El plazo se ha terminado justo este mismo lunes y bueno, de lo que se trata es en las dos primeras líneas de innovar en tema de economía circular, ecodiseño y ecoinnovación. Y esta línea tres de PYME circular es una línea muy bonita que al final el objetivo es trasladar todo ese conocimiento que se ha generado en las dos primeras líneas y en otras iniciativas de ILO y del Gobierno Vasco a las PYMES. Al final todo ese conocimiento, metodologías, herramientas y demás, intentar trasladarlo de una manera sencilla y con todo el apoyo a las PYMES. Comentaros que ya para este año tenemos 62 solicitudes, de las cuales solo podremos subvencionar algunas, pero que son unas líneas que suelen tener bastante acogida y animaros a presentar proyectos a estas. Es que ricasco. Es que ricasco Sara. Y bueno, pues ahora en la presentación que yo voy a hacer, por ejemplo, pues os hablaré de un proyecto que estamos desarrollando desde el clúster dentro de la convocatoria de ayudas de PYME circular. Entonces, pues bueno, creo que es muy interesante. Vale, pues ya entro yo en la presentación un poco que he preparado. Por una parte, primero, os quiero presentar qué es el clúster de movilidad y logística de Euskadi, porque algunos de vosotros no nos conoceréis. Y luego también un poco cuáles son las líneas de trabajo que estamos desarrollando dentro del clúster en cuanto a la economía circular. Y ya por último, pues daré un poco una exposición de los drivers ambientales actuales, así como las líneas de trabajo que se han definido para poder afrontarlos. Vale, entonces bueno, deciros que el clúster de movilidad y logística de Euskadi es una asociación privada sin ánimo de lucro, vale, que se creó en el año 2005 y que nuestro objetivo principal es favorecer la competitividad de nuestros socios, de las empresas y de todos los agentes del País Vasco que trabajan en las áreas de logística, de la movilidad y de las tecnologías que les dan servicio, vale, de los ITS. Bueno, ahí podéis ver unos números generales de nuestro clúster, vale, decir por ejemplo que la actividad de nuestros socios representa un 15% del PIB de Euskadi, que nuestros socios invierten un 3,3% en I más D más I, que más de una cuarta parte de toda la facturación del sector procede del mercado internacional y que los socios del clúster aportan un 7,2% del total de los empleados y empleadas de Euskadi. Y bueno, aquí están los logotipos de nuestros 111 socios a cierre del año pasado, vale, este año ya ahora mismo somos 115, pero bueno, siempre damos los datos oficiales a cierre de año. Y bueno, deciros un poco que entre nuestros asociados hay todo tipo de empresas, vale, tenemos por ejemplo operadores de mercancías y de personas, proveedores de productos, en muchos casos de software dosensórica, así como servicios, los logísticos, administraciones, centros tecnológicos, centros de formación, entonces como veis no solo tenemos socios de productos, vale, y por ello también pues creemos que no es tan fácil llegar o transmitir ese concepto de economía circular a todos nuestros asociados. Pero es verdad que desde el clúster entendemos que es muy importante sembrar esa cultura de economía circular y en eso andamos desde el año 2016. A partir del año 2016 hemos participado en el grupo de tracción del Basque Eco Design Center y asimismo hemos participado en la realización de estos dos informes que veis ahí. Por una parte el informe de vigilancia y competitividad ambiental que se publicó en abril del año 2020 y el informe en clave de economía circular de los sectores de movilidad y logística que se ha publicado en julio de este año. Entonces hemos participado en las realizaciones de estos dos informes pues teniendo dinámicas con nuestros socios y un poco también para poder transmitir y enseñar mejor pues conceptos como economía circular, ecodiseño, cálculo de huella, cálculo de huella ambiental y de carbono y todas esas palabras y tecnicismos que para nuestro sector pueden resultar un poco nuevos o que no se sientan tan identificados. Y bueno, un poco con lo que os estaba diciendo que Sara ha explicado, pues este año hemos realizado dos proyectos, el proyecto IMOIN que es un proyecto que justo aquí está Idoia que luego nos va a explicar un poco otra iniciativa que tienen desde MU pero que ellos han liderado, el Mondragon University ha liderado el proyecto IMOIN con la financiación de la Diputación Foral de Guipúzcoa y que hemos participado nosotros como clúster de movilidad y logística también a Clima y Gaia. Y bueno, deciros un poco que el objetivo principal de este proyecto ha sido desarrollar un modelo de indicadores de economía circular tanto para la organización como para las diferentes áreas o departamentos de la organización y que pues tanto como nosotros como clúster como nuestros socios que han participado en las diferentes actividades hemos identificado igual la necesidad de incluir algunos indicadores que estén más relacionados con nuestro sector como por ejemplo las empresas de servicios, tanto de viajeros como de mercancías o por ejemplo empresas de gran distribución. Y bueno, y luego por otro lado, ahora mismo todavía estamos desarrollando el proyecto que como veis tiene un nombre un poco raro pero bueno, es un proyecto que está financiado dentro de la convocatoria de ayudas PYME circular del año pasado que está impulsado por IOVE. Y bueno, el objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta de cálculo de huella ambiental de la organización y de cálculo de huella de carbono hasta el alcance 3 con la verificación correspondiente del cálculo de la huella de carbono y que esta herramienta luego sea ad hoc para las siete empresas que participan en el proyecto que son nuestras socias. Entonces, bueno, ahora mismo estamos ya a punto de finalizar, termina el mes que viene y estamos ya con las auditorías para llevar a cabo la verificación. Entonces, sí que creemos que es un proyecto que ha sido muy bueno para nuestros socios porque les ha dado el primer paso para poder empezar a trabajar más en lo que es la economía circular. Y bueno, alguno de los que va a exponer hoy también está participando en este proyecto. Y bueno, ya ahora me centro un poco más en lo que es el sector de movilidad y logística en general. Entonces, deciros que el escenario actual en el que nos encontramos está muy impulsado por unos drivers normativos que tenemos que seguir en cuanto a sostenibilidad. Estos drivers normativos están a tres niveles. A nivel europeo, con el Pacto Verde Europeo, que por ejemplo exige que para el año 2030 haya una reducción de emisiones netas en gases de efecto invernadero de hasta el 55% y luego, por ejemplo, en el ámbito estatal está la Estrategia Española de Economía Circular y en el ámbito autonómico la Estrategia de la Economía Circular de Euskadi. Entonces, bueno, de estas tres estrategias y las normativas que existen yo destacaría como las más relevantes las siguientes. Por una parte, la inclusión del transporte por carretera en el comercio de derechos de emisión y nuevas normas de emisión más estrictas para todos los automóviles. En segundo lugar, la regulación de una huella de carbono máxima para las baterías y en tercer lugar, la evaluación obligatoria del impacto de nuevas infraestructuras de movilidad. Y luego, pues claro, no solo está la normativa a nivel europeo, estatal y regional. También están o hay que tener en cuenta las demandas y las necesidades de las partes interesadas como son, por ejemplo, los clientes, los consumidores finales o los inversores. En relación principalmente a la transferencia y a la mejora ambiental. Entonces, para eso están los drivers de mercado. Entonces, entre ellos yo destacaría, por ejemplo, los sistemas reputacionales como el CPD, que se presentan como un mecanismo de transparencia y de reconocimiento externo para las empresas. Luego, por otra parte, las iniciativas y las alianzas de mejora para acelerar la descarbonización, como puede ser, por ejemplo, el Road to Zero o el Science Based Target Initiative, que se conoce como el CBTDI. Y luego, pues ¿por qué? Porque estas incluyen todas las cadenas de valor en el esfuerzo o en la mejora y eso también es algo a tener en cuenta. Y por último, estaría con la compra privada y publicable verde, que establece unos requisitos ambientales que los proveedores deben cumplir para poder ser contratados. Entonces, bueno, pues entendemos que todas las empresas que no se adapten a las necesidades y a las exigencias del mercado y de la sociedad, pues podrán perder algo de competitividad. Incluso tendrán un riesgo bastante alto de que sus productos o sus servicios queden obsoletos. Y bueno, ya en estas transparencias que se siguen, pues solo deciros que lo que he hecho es recoger un poco los retos que se han identificado en nuestro sector, ¿vale? Y asimismo, pues las líneas de trabajo que se han definido para poder afrontar estos retos. Toda esta información está recogida en el último informe que os he comentado, el de las claves en economía circular en el sector de movilidad y logística, que se publicó en julio. Pero si tenéis más interés, pues podéis acudir a él porque es básicamente un copia-pega de los retos que se identificaron y de las líneas de trabajo. Entonces, bueno, pues eso, aquí están los de a corto plazo, como veis, pues hay bastantes retos y luego, pues los de a medio o largo plazo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta ha sido mi presentación. Como os he dicho, pues no quería coger mucho tiempo de esta sesión paralela para dar un poco, pues, voz a los ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, es que ricasco, Sara, y ahora les estaré dando paso a los ponentes, ¿vale? Vale, pues nuestra primera invitada hoy es Hidoya Urain, ¿vale? Ella es profesora investigadora en Mondragón Universitatia y ella nos va a hablar sobre la adaptación a modelos circulares. Entonces, bueno, a ver si está tu... Vale, pues Hidoya, cuando quieras. Bueno, Anzal León, es Cercasco, le iremos la presentación. Como bien ha dicho, soy Hidoya y vengo desde la Universidad de Mondragón. Ahora mismo estoy investigando, bueno, estoy realizando mi tesis doctoral y parte de esa tesis está un poco la herramienta que hemos desarrollado dentro del grupo de Economía Circular y Sostenibilidad Industrial de la universidad, ¿vale? Y se llama Circular Trans. Entonces, voy a intentar ser breve, explicar lo más fácil posible para que lo entendáis todos y espero que termine pronto. Bueno, este va a ser un poco el índice que voy a seguir, ¿vale? Nada, una pincelada de lo que es nuestro grupo de investigación para que podáis haceros una idea de en qué temas trabajamos y luego ya me meteré en la explicación de cuál ha sido la herramienta, cuál es el proceso y todo eso. Entonces, bueno, como bien he dicho, yo soy miembro del grupo de investigación de Economía Circular y Sostenibilidad Industrial y nuestra misión es ayudar a las industrias a aumentar la eficiencia en el uso de recursos, reducir huella ambiental y mejorar su rendimiento socioeconómico. Entonces, con esa misión nosotros trabajamos en la parte de coproductividad y remanufactura, temas circulares y sostenibles y además desarrollamos herramientas o indicadores que puedan ayudar a las empresas a poner, en este caso, en práctica temas relacionados con la economía circular, ¿vale? Este proyecto Circular Trans empezó, lo empezamos por 2018, ¿vale? Cuando ya veíamos que el tema de economía circular era algo que venía para quedarse y nosotros como universidad, ¿vale? Como parte de investigación veíamos que teníamos la necesidad de dar una ayuda a estas empresas pequeñitas que al final en el País Vasco la mayoría son pymes y igual no tienen esa fuerza para empezar a trabajar porque no tienen dinero o recursos, etc. Entonces, veíamos esa necesidad de poder ayudarles de alguna manera a empezar a transitar de esa economía lineal a la circular. Y por tanto, creamos Circular Trans, que es una plataforma digital gratuita donde se integran tanto las estrategias y soluciones de la economía circular con los procesos internos de la organización en un ciclo de mejora continua, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas tienen certificaciones ISO 9001 y 14001, hemos integrado las cuatro estrategias y nueve soluciones de la economía circular en esos aspectos externos e internos que se evalúan con la ISO, ¿vale? Y lo que hemos hecho es crear un pequeño cuestionario, un cuestionario de 165 preguntas, ¿vale? Que se llama ISEC, donde se van analizando cada una de esas partes tanto externas como internas, ¿vale? Pero teniendo en cuenta lo que la economía circular nos va haciendo. Entonces, Circular Trans es un proceso de cinco pasos donde comenzamos con ese diagnóstico ISEC, ¿vale? Que más o menos, para que os hagáis una idea, entre 45 minutos y una hora se puede cumplimentar, ¿vale? Y directamente, una vez cumplimentado ese cuestionario, se obtienen unos resultados donde la empresa, según el modelo de negocio que ha valorado, le salen unos resultados generales sobre cómo está en economía circular, le salen unos resultados en cuanto a las estrategias de economía circular y en cuanto a procesos internos, pues cómo está en cuanto a procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Una vez tenidos el resultado, le salen las oportunidades a trabajar para mejorar esos pequeños aspectos que igual no están tan bien como deberían de estar, ¿vale? Se crea su propia hoja de ruta y se define un plan de acción. Para que veáis, uno de los resultados que ofrece la plataforma es tú cuando te registras tienes la oportunidad de ver, de compararte con otros sectores, cómo estamos en general, cómo estamos entre, por ejemplo, nuestros proyectos internos en cuanto a estrategias o los procesos internos, ¿vale? Entonces, da la visión de ver un poco por sectores cómo nos vamos posicionando. Además, la plataforma ofrece un módulo de formación, siete pequeñas formaciones sobre qué es la economía circular, una herramienta de coproductividad que también hemos desarrollado. Vamos a introducir también el que ha mencionado Leire de IMOIN, que es un poco los indicadores que veíamos esa necesidad para las empresas, ¿vale? Tenemos también un repositorio de 164 buenas prácticas, tanto de empresas locales como internacionales, donde se ve qué cambios han hecho ellos en cuanto a la economía circular y cómo lo han hecho para si a nosotros mismos como empresa nos puede valer de ejemplo o guía podamos utilizar. Tenemos también 40 herramientas, ¿vale? Algunas de ellas desarrolladas también por nosotros, ¿vale? Que están la de coproductividad, remanufactura... Y es un poco según necesidades para que las empresas puedan ir viendo cómo ir revolucionando e ir cambiando. Hay un apartado de comunidad donde, bueno, por un lado hay un foro en donde las empresas que están registradas pueden intercambiar un poco sus ideas, ayudas, etc. Y hay otro apartado de noticias donde nosotros vamos colgando, vamos mandando, pues, ayudas que pueda haber, noticias nuevas que se puedan crear, un poco lo que nosotros creemos que es importante para que las empresas tengan en cuenta, ¿vale? Para que sepáis, actualmente hay más de 90 empresas ya utilizando la plataforma, de 31 sectores diferentes, ¿vale? Y os voy a poner dos casos de, bueno, de éxito o que hemos trabajado en ellos. Al principio nosotros era enfocado muy a industria, ¿vale? Pero desde el año pasado, pues, había más empresas de servicio que nos pedían a ver si podíamos trabajar con ellos también. Entonces, por ejemplo, os presento un caso de éxito de una clínica dental que a simple vista, pues, a nosotros también al principio nos chocó un poco, ¿no? Cómo podíamos ayudarle. Incluso ellos, cuando les presentamos el proyecto, no sabían, no veían cómo podían integrar esa economía circular en su modelo de negocio. Pero trabajando con ellos y viendo cuáles eran las carencias y cómo les podíamos ayudar, bueno, pues, consiguieron, por ejemplo, reducción de plástico, reducción de tema de papel, ahorro de energía, ahorro de aguas. Por ejemplo, todos los cepillos que regalaban en vez de ser de plástico, pues, han cambiado y son de bambú. Todas las bolsas que daban en vez de plástico ahora son de tela. Bueno, pues, son pequeños cambios. Incluso las herramientas que ellos necesitan para hacer una limpieza bucal en vez de ser de usar y tirar, pues, han conseguido, hablando con proveedores, que sean de más de un uso para poder alargar la vida de esas herramientas. Por lo tanto, bueno, pues, han conseguido hacer esos cambios. Y, por el contrario, por ejemplo, aquí y así en industria, una empresa de trefilería de alambre, lo mismo. Estos sí que estaban ya más enfocados en que tenían que dar ese cambio hacia una economía circular y algunas ideas ya tenían, pues, por ejemplo, utilizar energía renovable instalando placas solares. Pero todavía no lo tenían tan integrado. Entonces, pues, bueno, con nuestra ayuda han empezado a integrar esa economía circular en el plan estratégico, formando a toda la plantilla, ¿vale?, para que todos vayan con un mismo objetivo. Y, por ejemplo, en su diagnóstico salió que el tema de producción era lo que más pérdidas les podía dar y más cambios se podían hacer, ¿vale?, más se podían optimizar recursos, más aprovechamiento de material, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lo que hicieron fue un cambio en el layout de la empresa, ¿vale?, consiguieron aumentar un 8% la productividad. Además, con ese aumento y esa nueva distribución para evitar pérdidas de tiempo van a instalar una nueva línea de trabajo, lo que hace que tengan más ingresos a la hora de, bueno, pues, por ampliar esa gama de producto, ¿vale? Han, pues, lo que os decía, han instalado también placas solares, lo que les ayuda a reducir el consumo eléctrico y, además, están analizando todos los residuos que generan, cómo los pueden disminuir o reaprovechar, ¿vale?, además de analizar el tema de pérdida o consumo de agua, cómo pueden reducirlo o cómo pueden volver a reintroducirlo en ese sistema. Y, bueno, agradecer a las empresas que han participado y, sobre todo, a la Diputación Foral de Guipuzpa porque es los que nos han financiado este proyecto, bueno, y a vosotros por estar aquí y escucharnos. ¡Es que ricasco! Vale, Idoías, que ricasco. Muy interesante. Y, bueno, pues, ahora ya vamos a cambiar un poco a uno de los drivers de sostenibilidad que es, por ejemplo, el vehículo sostenible y la distribución urbana. Entonces, bueno, vamos a invitar a incorporarse a la mesa a Dani Ruiz, que es cofundador de Chita y que, bueno, pues, es el que decía que ha estado participando con nosotros en el proyecto de cine circular. Vale, pues, cuando quieras, Dani. Muy bien. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y, bueno, yo creo que nosotros en Chita, como ahora vais a ver, somos una empresa un poco diferente porque ya nacimos con este ADN de sostenibilidad porque todo lo que hacemos es sostenible, en nuestro caso casi literal. Bueno, nos preguntaron, nos mandaron una presentación desde el IOB, donde, pues, para poder orientar, ¿no? A qué comentar y qué trasladar. Y, bueno, hay algunas diapositivas, incluso las he dejado en blanco para comentarlas casi con vosotros. En esta de aquí nos pedían una ficha de empresa donde nos preguntaban, pues, cuántos empleados, somos 15, facturación, 300.000 euros, año nacimiento, 2006. Pero creo que no han preguntado dos que para mí son importantes. No han preguntado ni el beneficio ni el margen. Estamos hablando de economía circular, donde cuando el margen es alto es muy fácil hacerlo. Muy fácil no, pero es una posibilidad agradable. En nuestro caso estamos en el caso opuesto. Nosotros nacimos, como veis, el nombre de Chita nace de Chirrinda y ta de Taxi porque este fue nuestro primer servicio que aportamos en Donosti cuando empezamos. Es decir, sostenibilidad, resiliencia, electromovilidad, ya lo teníamos cuando empezamos. Bien, nuestra actividad principal es el reparto de última milla. Trabajamos para operadores logísticos, como el que veis en las imágenes. Y si trabajamos para ellos es porque hemos sido capaces de tener las tarifas más bajas del mercado. Es decir, nosotros cobramos lo mismo que un autónomo. Si nosotros cobrásemos más que ellos no serían nuestros clientes los logos que veis abajo, exceptuando dos, Datcher y DHL. Son los dos únicos clientes que apuestan con nosotros porque tienen la ambición de hacerlo de una forma limpia. Nosotros llevamos paquetes, aproximadamente unos 450 expediciones al día. Para ello sacamos nueve triciclos a la calle y llevamos paquetes de todo tamaño. No llevamos sobres, llevamos paquetes. Nosotros aproximadamente llevamos unos 15 palés de mercancía que se reparten en los barrios de centro, parte vieja y grosso. Lo hacemos en triciclo. Colocamos todas las expediciones en el suelo. Una forma de hacer todavía más eficiente el reparto porque lo que conseguimos es hacer que el reparto, cuando vamos a una calle, se efectúe de todos nuestros clientes a la vez. Es decir, cuando vamos a la calle mayor repartimos lo de MRV, lo de SEUR, lo de DHL, lo de Datcher, todo a la vez. Eso es una forma de ser más eficientes y invadir menos, si se puede, el terreno que debe ser para el peatón. Una vez llegamos al sitio de reparto, lo repartimos, pero este sector es un sector muy gris. Solamente he dado dos datos, es el margen, es los ruines que son nuestros clientes en el término de logística. Entonces nos vemos con la necesidad de empezar a diversificar. Volvemos a lo bonito. Hacemos un poco de todo. Hacemos actividades culturales, hacemos formación del uso urbano de la bicicleta, convertimos un bicitaxi en un servicio de megafonía móvil, tenemos cine de verano móvil, hemos hecho rutas por Europa, por suerte gracias a Donosti 2016, vinimos desde Rusia, desde Copenhague, desde Rumanía en triciclo, conocimos a muchísimas empresas como Chita que lo hacían muy bien y hemos aprendido mucho de ellos, hemos hecho exposición de triciclos, hemos hecho un poco de todo y también hemos ayudado a algunos ayuntamientos que tienen interés en que la distribución en sus ciudades sea de forma sostenible y nosotros hemos ayudado en todo lo que hemos podido. Casi de forma natural cada año hemos innovado en algo y lo que empezamos en el 2006 como una aventura, pues se ha convertido en seguimos con la aventura. Esta es la diapositiva que también nos comentaba que nos preguntaban por los motivos, por qué si había algún tipo de regulación ambiental, desgraciadamente no, pero debería haberla, por qué están repartiendo en furgonetas, si se puede hacer y está más que demostrado que se puede hacer en triciclo. ¿Qué es mejor? ¿Apostar por los drones? Algo que todo el mundo ve desde un inicio que no tiene ningún sentido. Nosotros somos una opción real, una opción que está más que validada y no tenemos absolutamente ningún apoyo. Si hay demanda verde del cliente, no, no hay demanda verde del cliente, prácticamente nunca, exceptuando algunas excepciones. Los factores motivantes en Chita son dos y son clarísimos. Este es uno, de ADN hemos nacido verdes, hemos sido verdes desde que nacimos y por otro lado, como no veíamos que había beneficio en lo que hacíamos, teníamos claro que teníamos que seguir innovando y seguir probando y teníamos claro que no queríamos salir de nuestro centro, que era el ser sostenible. ¿Resultados obtenidos? Pues muchos. Los más importantes, pues que llevamos 16 años recorridos, que mantenemos el ADN, que esto hubiera sido fácil perderlo, enseguida nos han propuesto Amazon incluidos y queríamos repartir para ellos, pero su formato no entraba en la posibilidad de hacerlo en formato triciclo y decidimos no hacerlo. Y también hemos conocido proyectos espectaculares en el tema de economía circular, sobre todo. Uno de ellos, y me gustaría mencionar, es Ternua, al que nos sentimos muy agradecidos y hemos tenido muy buenas colaboraciones con ellos. Y también, otro de los resultados, es que hemos repartido más de 100.000 expediciones con una huella de carbono de 21,58 CO2 equivalente. Y diréis, ¡oh, qué buena! Pues bueno, pues sí. Nosotros, gracias al IOVE, gracias a ICA Ingeniería, gracias al Cluster, hemos participado en un proyecto donde sabemos lo que consumimos. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues por greenwashing. Nos hemos dado cuenta que hay empresas que dicen que analizan su huella de carbono y se consideran sostenibles. Nosotros no calculábamos y en más de un foro no nos han invitado porque no sabemos cuánto consumíamos de CO2. Pues hemos dicho, venga, pues lo hacemos por greenwashing, porque así ya tenemos el dato y así nos inviten a aquellas ponencias donde haya otros compañeros que también calculen la huella. Cuando nosotros desde un inicio lo hemos hecho de forma verde. El objeto del proyecto realmente para nosotros ha tenido como tres pilares. El primero ha sido disfrutar, hacer algo que nos apetezca y que la gente que esté en el equipo lo esté gozando y lo esté disfrutando porque no es fácil el reparto y menos en bici y menos en una ciudad como Donosti donde llueve. Por otro lado hemos querido demostrar, hemos querido demostrar que sí se puede y poco a poco creo que lo estamos consiguiendo. Hay gente que dice que igual hemos llegado demasiado pronto. Nosotros la primera reunión es que teníamos con los operadores logísticos en el año 2009 cuando empezamos a repartir, nos miraban con cara de extraterrestre que íbamos a repartir en triciclo. Cuando a día de hoy, como lo hacen en Europa, pues entonces ahora sí está bien visto, ahora sí es cool. Ahora sí el de marketing de DHL pone una foto de Chita repartiendo y el marketing de DHL, hablo de Europa, ¿eh? Y una foto de Donosti con un triciclo nuestro cuando en el año 2009 no nos quisieron dar mercancías porque no criaron en nosotros. Y por otro lado queremos contagiar y apoyar. Y lo queremos hacer porque creemos que hay otros ayuntamientos, otras personas, otras empresas que lo podrían hacer mucho más verde de lo que hacen, sobre todo la logística. Y queremos demostrar que es real y práctico. Nosotros no hablamos de drones, hablamos de algo que estáis todos invitados y vamos a verlo todos los días porque todos los días repartimos paquetes desde nuestro microhub. Y por otro lado también hemos tenido que ampliar un poco el foco, no nos podemos centrar en ciclo logística porque aquí es demasiado nuevo. Aquí me refiero a la península. Entonces también hablamos de bicicletas porque vamos a ir paso a paso. Igual quisimos ir demasiado rápido, hemos bajado un cambio y también queremos demostrar las posibilidades de las bicicletas, que eso a nivel personal, individual, es enorme. Nos preguntaron sobre qué recomendaciones queríamos hacer y tenía miedo que iría justo de tiempo como me imagino que voy porque no me cuesta enrollarme. Entonces, tres cosas rápidas, voy a dar tres recomendaciones. Y nos preguntaron recomendaciones para empresas. Yo he decidido hacer para empresas, para ayuntamientos y para personas. Entramos en las empresas. Primero de todo decirles si hay alguna empresa logística que sepa que sí se puede, que se dé la libertad de probar, de hacer un reparto más sostenible, ya que en nuestras ciudades hay la gran parte del reparto que se está haciendo de forma contaminante se podría hacer sin que contamine. Hablo también de empresas de mantenimiento porque igual decís, no, yo es que como no soy de logística esto no va para mí. Pues bueno, empresas de mantenimiento como podría ser, por poner ejemplos, Orona, como podría ser de todas las calderas. Todas las calderas, todos los ascensores se tienen que revisar de forma anual prácticamente en aquellos barrios como podría ser Gros y el centro o la parte vieja. Y lo están haciendo técnicos que van con un maletín que no pesa ni 20 kilos y van en una furgoneta y aparcan en la zona de carga y descarga o en la calle Peatonal hasta las 11 y lo hacen así. Pues bueno, que se den la posibilidad, que prueben porque seguramente les va a gustar. Incluso a nivel operativo va a ser bastante más rápido y no hablo solamente de sostenibilidad porque entendemos que si no es rentable en este mundo no cabe. Por lo tanto, indicarles que es sostenible y es rentable. Y por otro lado, para las empresas creo que es muy fácil decir no, es que no nos salen las cuentas. Pues no, creo que hay que humanizar muchas de las decisiones que se están tomando, hay que humanizarlas. Cuando hemos tenido la suerte de estar en despachos de los gordos en España porque somos representantes del mundo ciclo logística en España, por suerte, y hemos tenido reuniones con peces gordos y cuando les decimos pero tú no tienes nietos, pero tú te piensas que te vas a quedar aquí para toda la vida. No me vale decir que es más caro hacerlo de forma sostenible, es que no vale porque es que hay que humanizar estas decisiones, que sea lo que harías para tu nieto es lo que deberían tomarse estas decisiones en empresas. Y un poco aquello que en las familias ahora a través de la pandemia también se ha escuchado mucho, de inviertes ahí donde compras, pues que en las empresas también se aplique, inviertes en aquel proveedor al que contratas. A los ayuntamientos cuatro cosas rápidas, primero que tienen que ser más valientes, sin miedo, que tienen que ser transversales, nuestro proyecto no es de medio ambiente ni es de movilidad, es de todo el ayuntamiento, debería ser dentro del plan estratégico el plantear ciudades más humanas, donde las furgonetas y los coches que se puedan evitar se eviten, el que no sean cortoplacistas, que no piensen en un combate de cuatro años, que es lo que dura la legislación, que vaya más allá y predicar con el ejemplo. Y nos parece que un ejemplo de los mejores es Vitoria. Y Vitoria, solo un dato, la diferencia que vimos ahí es que ahí no hay un departamento de movilidad que decida las políticas de movilidad, hay un departamento de medio ambiente que decide sobre las medidas de movilidad y esta puede ser una clave. Es decir, que las decisiones se toman desde un punto de vista de medio ambiente y de futuro y no de cortoplacismo. Y aquí hemos indicado cuatro ideas, sin más ni las voy a contar, pero si algún ayuntamiento ve la presentación que se las lee, porque no tengo tiempo. Y por último, recomendaciones para personas. Todos nos movemos en nuestras ciudades y hay mil posibilidades de hacerlo de forma sostenible. Aquí he puesto aquellos ejemplos, igual que se nos quedan un poco lejos, que puede ser llevar niños en bicicleta o en cargo bike, pero también es verdad que en bicicleta individual también cuenta que es demasiado fácil coger el coche. Hoy he tenido que venir en coche yo hasta este congreso, porque venía de Zumárraga, no tenía opción de llegar si no era en coche, y me he dado cuenta que las barreras están abiertas. Y había un servicio de autobús desde Donostia hasta aquí, que me gustaría saber el uso que se le ha dado, y me parece felicitar por esta medida, pero es que me gustaría ver cuánta gente lo ha cogido y cuánta gente ha venido en coche pudiendo venir en otro medio. Y yo soy uno de ellos, pero es que el problema es que cómo lo tenemos. Es que he entrado hasta el sótano gratis, he subido sin mojarme, y he flipado con lo bien que está para el coche, cuando para los otros igual no está tan fácil. Entonces, más que hacer gratuito otro transporte, hay que penalizar a aquel que no convenga. Y nada más, muchísimas gracias, y si podemos ayudar en algo, será un placer. Bueno, pues muchas, muchas gracias, Dani. Muy interesante todo. Y bueno, vamos a seguir. Ahora también vamos a seguir un poco en el área del vehículo, para centrarnos en la movilidad colectiva de personas, y para eso nos acompaña Iñaki García de Ibiza. Vale, cuando quiera, señor. Bueno, Arracha Aldeban, buenas tardes. Lo primero, agradecer tanto a IOB como al Cluster la posibilidad de participar en este evento tan interesante como necesario. Yo voy a hablar de movilidad y vehículos sostenibles, pero bueno, antes de entrar en materia, una pequeña pincelada sobre lo que es el Grupo Irizar. Es un grupo con más de 130 años de historia, formado por siete empresas, que veremos a continuación, con diferentes centros productivos en diferentes países, y con un centro de I+.D. propio, del que hablaremos también luego. Y bueno, aproximadamente somos 3.000 personas actualmente en el grupo. Aunque la actividad principal de Irizar y la más conocida es el transporte de pasajeros por carretera, sobre todo autobuses y autocares, hay otras áreas de negocio que vamos a ver a continuación. Por supuesto, la principal es el transporte de pasajeros, donde la empresa matriz es Irizar, pero también tenemos otras empresas en el grupo, como son Ispa Gold, que genera equipos de climatización, o massage con sistemas de accesibilidad para estos vehículos. Otro sector importante es la electromovilidad, por supuesto, con nuestra empresa Irizar E-Mobility y la planta que tenemos en Ipuzcoa, en Aduna. Y luego el centro de I+.D. que está en la sede central, en Ormais-Tegui, el centro de I+.D. que se llama Creatio. También tenemos empresas relacionadas con la gestión energética, como es Gema, en la Sarteoria, y a nivel de motores eléctricos, para diferentes tipos de aplicaciones, tenemos Alconza en Verango. Y, bueno, por último, a nivel de conectividad, digitalización, IoT, etc., está DATIC, que está situada en Donosti, en el Parque Tecnológico de Miramolo. Antes de hablar del tema en cuestión, de los vehículos sostenibles y cuál es la estrategia de Irizar en este ámbito, quería dar una pincelada de por qué creemos que son necesarios estos vehículos. Hay motivos que parecen más evidentes para todos, como son, por ejemplo, el poder de la respuesta a la emergencia climática actual o la demanda en general de la sociedad de vehículos más sostenibles. Pero hay otros quizás más implícitos, como son, por ejemplo, el normativo. Hasta ahora en los vehículos comerciales, las normas que han regido durante los últimos años han sido las normas euro. Como vemos en esa gráfica, las normas euro solo limitan ciertos agentes contaminantes, como pueden ser los óxidos de nitrógeno o las partículas. Sin embargo, nunca han abordado el principal problema que tenemos a día de hoy, que es el de CO2. Con lo cual, creemos que estas normativas van a llegar a su fin. Se habla de un posible euro 7 en 2, 3, 4 años, pero es posible que sea la última norma euro. Las próximas normas que vayan a venir van a tener como punto central la limitación de emisiones de CO2. Por eso, va a ser necesario, para dar respuesta a esas normativas, vehículos con otro tipo de tecnologías respecto a las que conocemos a día de hoy. Cuando hablamos de vehículos sostenibles, ¿de qué hablamos? Al menos en el ámbito en el que se mueve Irizar, que es el vehículo comercial. Bueno, hay un abanico de tecnologías que existen a día de hoy, como son las que vemos ahí. Por una parte, tenemos el hidrógeno, que luego hablaremos del proyecto de Irizar en relación a esta tecnología. Viene en su vertiente de pila de combustible, viene la de motor de combustión de hidrógeno. Por supuesto, el vehículo a batería, que todos conocemos. Y otras tecnologías, como pueden ser el gas, viene en su vertiente comprimida o licuada. Diferentes tipos de hibridaciones con diferentes potencias eléctricas. Y luego, biodiéseles de segunda generación, como son el HVO o E-fuels o combustibles sintéticos. Hay que decir que de estas tecnologías, solo dos podríamos clasificarlas como cero emisiones, siempre y cuando en la generación de la energía que se va a utilizar en esos vehículos se hayan utilizado fuentes de energía renovables, que son el vehículo de hidrógeno y el de batería. Y hay otra tecnología, todavía incipiente, que son la de los combustibles sintéticos, que podríamos hablar de cero emisiones netas. ¿Qué significa esto? Sí que emiten el local, cuando están operando, pero para la generación de ese combustible sintético se ha capturado, no diría todo, pero gran parte de ese CO2 que se ha emitido en otro lugar. Por eso se habla de cero emisiones netas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de producto de Irizar en relación a todas estas tecnologías? Prácticamente Irizar, en cada uno de los segmentos importantes, tiene una de estas tecnologías o varias. Podríamos clasificar el transporte de pasajeros por carretera en tres grandes segmentos, la larga distancia o discrecional, la media distancia o interurbano y la movilidad urbana. En la larga distancia, donde tenemos nuestros modelos Irizar I8, Irizar I6 y Irizar I6 Efficient, que luego hablaremos, ofrecemos las tecnologías que vemos ahí. Diesel, por supuesto, todavía a día de hoy es la tecnología principal, pero también vemos incrementando otras tecnologías como el biodiesel, HVO, que es un biocombustible de segunda generación, soluciones a gas, licuado o hidrógeno, como veremos. En la media distancia, vemos algo parecido, lo que pasa es que en lugar de hidrógeno, a día de hoy apostamos por soluciones a gas comprimido. Y en cuanto a vehículos urbanos, nuestra apuesta es clara por el vehículo eléctrico a batería. Como un proyecto referente a nivel de co-innovación o co-diseño, nos gustaría mencionar el Irizar I6 Efficient. Decimos que es el vehículo más eficiente de la historia de Irizar por tres motivos, principalmente. Hemos reducido el consumo y las emisiones de CO2 en un 13%, hemos reducido el peso en hasta 950 kilos y hemos mejorado el coeficiente aerodinámico en un 30%. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, a nivel de peso, prácticamente cada uno de los componentes del vehículo ha sido analizado y para cada uno de ellos se ha dado un tratamiento diferente. Además, se han redistribuido los pesos del vehículo para lograr un mejor balance entre ejes y se han rediseñado desde conductos, techos, etc. y se ha introducido se ha introducido un nuevo equipo de climatización. A nivel de aerodinámica se han cambiado tanto las zonas delanteras como traseras, se ha modificado la curvatura de la luna delantera y se han modificado también todas ciertas zonas de la zona inferior del vehículo. Y bueno, aparte de la eficiencia también se han trabajado en otras mejoras, como son la seguridad y el confort. Se ha incrementado el espacio interior, se han sustituido los característicos espejos de iritas retrovisores por cámaras y se han incrementado las capacidades a nivel de diagnóstico. En cuanto al hidrógeno es otro de los proyectos que tenemos en marcha actualmente. Antes de explicar exactamente qué estamos haciendo quería dar una pequeña pincelada sobre cuáles son las ventajas y retos de esta tecnología porque al ser una tecnología tan nueva es algo que suele generar bastantes dudas. Nosotros lo que vemos las grandes ventajas de esta solución respecto a la otra solución cero emisiones que hablábamos que es el vehículo a batería son las que vemos ahí. Por supuesto la autonomía debido a que la densidad energética que nos ofrece la molécula de hidrógeno es mayor a día de hoy que el de las baterías y esto parece que va a ser así incluso en los próximos años. Los tiempos de recarga son mucho menores a día de hoy. El peso también es un factor muy importante porque para alcanzar esa autonomía que estábamos hablando en el primer punto no es necesario incrementar tanto el peso mediante hidrógeno. Luego la escalabilidad pasar de unas pocas unidades de vehículos a unas decenas o centenas para grandes flotas es mucho más sencillo adaptar la infraestructura en el caso del hidrógeno que en el caso de vehículos a batería. Sin embargo hay unos retos también que tienen que ser abordados como son por supuesto el coste a día de hoy es una tecnología muy cara la eficiencia que claramente es mucho menor a la de un vehículo eléctrico la durabilidad de ciertos componentes como puede ser por ejemplo la pila de combustible está por comprobar a día de hoy y por supuesto la infraestructura no va a haber vehículo sin infraestructura ni infraestructura sin vehículo entonces es una de las claves también. Entonces bueno tras esta reflexión un poco el enfoque que estamos dando en Irizar es el que vemos ahí los vehículos que vemos más a la izquierda son vehículos de largas distancias y los vehículos que vemos a la derecha son más urbanos por eso nosotros como decía en urbano apostamos más a día de hoy al menos por el eléctrico y en la larga distancia por el hidrógeno ¿significa eso que no veremos vehículos a batería para la larga distancia o viceversa? No de hecho ya vemos a día de hoy algunos vehículos de hidrógeno urbanos pero quizás sí que es la tendencia que a día de hoy nos parece más lógica entonces dentro de este proyecto nosotros nos marcamos dos objetivos ambiciosos pero creemos que van a ser alcanzables uno una autonomía mínima de 500 kilómetros y un repostaje máximo de 10 minutos y bueno lo hemos hecho sobre el modelo Irizar E6 Efficient que comentaba anteriormente y los hitos del proyecto son el año que viene vamos a hacer validaciones internas y ensayos y en 2024 ya vamos a hacer pruebas en campo reales para validar la tecnología en cuanto a baterías aunque voy a explicar ahora que es lo que hacemos en materia de segunda vida y reutilización sí que quería explicar brevemente que es lo que hacemos dentro de Irizar nosotros adquirimos la celda a un fabricante y nosotros nos encargamos de tres cosas principalmente el apilamiento de esas celdas en lo que llamamos módulos el apilamiento de esos módulos en lo que llamamos unidades mayores que son packs y la monitorización y sensorización y gestión energética de todas esas celdas lo que en inglés llaman Battery Management System de toda esa parte nos encargamos nosotros y esto que nos permite bueno nos permite que ese sistema de gestión nos da muchísima información sobre cómo se ha comportado esa batería durante la vida en vehículo y podríamos simular una segunda vida de esa batería para otras aplicaciones como puedan ser aplicaciones estacionarias entonces tenemos muchísima información que nos ayuda a poder darle una segunda vida a esa batería a futuro y a nivel de diseño tenemos muy en cuenta o tratamos de tener en cuenta que esa batería a futuro va a tener que ser desesnamblada con lo cual tratamos de que sea lo más sencillo posible con la mínima manipulación y por último en cuanto a uno de los proyectos clave también en relación a sostenibilidad el IETRA que es un vehículo para aplicaciones urbanas es un vehículo cero emisiones tanto de CO2 como acústicas y un poco el foco de este proyecto era sobre todo aparte de que fuera un vehículo sostenible por supuesto también mejorar la accesibilidad y la ergonomía de este tipo de vehículos que bueno en el pasado no era muy bueno ¿cuáles son las principales características? bueno lo que comentaba condiciones óptimas de visibilidad para el conductor un acceso muy sencillo y capacidad de hasta cuatro personas y bueno a nivel sobre todo de sostenibilidad como hablamos de un accionamiento eléctrico un motor eléctrico es una solución cero emisiones por supuesto las baterías han sido diseñadas por nosotros junto con la colaboración de algunos centros tecnológicos ad hoc para este proyecto y también existiría la posibilidad para aquellas aplicaciones más exigentes de añadir un extensor de rango de gas comprimido y bueno aunque hablamos de un vehículo realmente estamos hablando de una plataforma a la que se le puede dar múltiples usos en función a la carrería que instalamos ahí vemos algunos como puede ser puede ser desde un camión de reparto hasta un camión cisterna o de recogida de resina muchas gracias es que ricas que hay aquí bueno pues seguimos y ahora pues no sé si podemos calificar como accesorio a las sillitas de BB por el papel vital que cumplen en un vehículo pero ahora nos acompaña Ivonne Mazza de la empresa Baby Auto que nos va a presentar un caso de reutilización y nuevo producto Bueno voy a intentar ser lo más breve posible porque bueno es una historia un poco larga la previa a como nació este dispositivo para mascotas pero bueno eso ha sido un poco un caso de un caso de serendipia porque nos hemos encontrado con una carencia en el mercado que nos ha sorprendido nosotros venimos de Plastico Starout que es una empresa familiar ya somos la tercera generación y hacia el 2000 empezamos con las sillitas infantiles porque bueno era inminente que iba a entrar en vigor la ley de uso obligado y nos especializamos en lo que eran las sillitas ¿no? hace dos años gracias a EBAUS y sin desperdicio hicimos perdón como contaba que hace dos años hicimos la primera la primera campaña de reciclaje de sillitas infantiles que lamentablemente no hay ni en Estados Unidos ni en Europa no hay campañas para recuperar los materiales de las sillitas y bueno gracias a esta campaña y a la ayuda de Garbera también en Urbil se hizo recuperamos un montón de sillas que ya habían acabado su vida útil y en la tormenta hay ideas por buscar qué podíamos hacer con esos materiales pues uno de los proyectos era enfocarlo bueno antes que eso decir que las sillas infantiles son muy complicadas de recuperar porque hay que separar materiales son mayormente plástico pero también poliestireno EPS las tintas son de poliéster o sea es complicado porque hay que separar los materiales y a la vez clasificarlos para darles un uso concreto a cada uno y como comentaba antes dentro de la reflexión de qué podemos hacer con estos materiales estaban las tiras de los arneses que son como las tintas de los cinturones de seguridad pues soportan tensiones de hasta mil kilos ¿no? creo que ponía 100 pero es hasta mil kilos son vamos tienen unas capacidades mecánicas buenísimas ¿no? y entonces empezamos en la reflexión de qué podemos hacer con las tintas con las correas el primer uso era pues utilizarlas como ya se está haciendo para mochilas bolsos y demás pero vimos la posibilidad y por qué no hacemos un sistema de seguridad para los perros ¿no? y bueno nuestras pruebas de sillitas se hacen en Motorland que es un circuito en Alcañiz y es el laboratorio de la Universidad de Zaragoza ¿no? y nos encontramos con que no hay una normativa para el transporte de perros no hay damis o sea no hay perros que simulen las características de un perro y por tanto no se puede estudiar qué es lo que pasa a nivel interno y bueno estas son unas capturas de los primeros ensayos que hicimos el arnés que está debajo pues es uno de los que están a la venta en el mercado y son de los caros no es que sean de los más baratos pero al ir enganchados por un único punto con la deceleración del impacto salen pues proyectados hacia adelante no había un sistema que soportara esa tensión al ser por un único punto con perros que eran pues simulaciones de perros de peluche lastrados hasta 25 kilos ¿no? y gracias a nuestros ingenieros y a todo el desarrollo que se hizo basándonos en la normativa de silletas infantiles conseguimos retener a los perros de tres puntos son los anclajes Isofix que no sé si conocéis son los que se utilizan con las sillitas para instalarlas pues eso mucho más rápido y una forma más eficiente ¿no? y bueno así conseguimos retener a los perros de una manera pues eso mucho más eficaz de lo que hay hasta ahora en el mercado ¿no? y lo bueno fue encontrarnos un mercado que en las primeras ferias que fuimos pues este año hemos estado en Madrid en Iberzo y en Nuremberg en Interzo se llama parecido y la gente alucinó nosotros íbamos pues con la poca idea que tenemos de este sector que no sabíamos nada y en cuanto hemos presentado este dispositivo la gente nos ha hablado enhorabuena nos han felicitado no sé ha sido una sorpresa ver que hay una carencia en el mercado que gracias a recuperar materiales y a esta concienciación de recuperar las sillitas infantiles de alguna manera pues hemos dado con un producto que afortunadamente creemos que va a ser un éxito ¿no? ahí se comenta como EMAUS y Sin Desperdicio también nos han utilizado pues eso en la elaboración de los primeros prototipos y la idea es esto dentro del desarrollo hemos visto que la parte estructural lo que son los arneses no era demasiado conveniente utilizar los ya utilizados en sillitas ¿no? porque muchas veces las sillitas sufren mucho dentro del coche las temperaturas varían un montón cuando están expuestos al sol pues vamos decidimos que la parte estructural del arnés sea material nuevo pero lo que son las partes estéticas esto sí que nos da pie a recuperar pues eso las fundas de las sillitas y otro tipo por ejemplo el gancho trasero el que veis como un gancho este el top tether este sí que es reutilizable también o sea que hay partes que vamos a poder recuperar en este proyecto y otras se está estudiando pues hacer accesorios tipo pues para proteger el asiento el maletero y bueno otra serie de accesorios para el mundo de las mascotas ¿no? y bueno como recomendaciones que nos pedíais para pues de cara a otras visiones a otras empresas nosotros hemos visto que es clave el ecodiseño en el caso de las sillitas si la silla no se diseña desde su base para poder separar esos materiales para poder recuperar por separado en otros procesos de economía circular pues es muy complicado por eso lo ideal desde la base pensar en ecodiseño en que las los materiales tienen que ser separados después de su vida útil ¿no? y bueno no me quiero alargar más si hay alguna consulta o bueno tenéis mi correo y estoy a vuestra disposición Vale y bueno es que ricasco bueno pues a continuación en esta misma línea de segunda vida y reutilización de material vamos a presentar la experiencia de Irizar y para eso nos acompaña hoy Ollane Sanz Caixo Arraicha León como tengo la suerte de que Iñaki ya ha hecho la presentación del producto y de la empresa pues voy a ir a a temas ya directamente Bueno en cuanto a economía circular lo que traigo son un poco ejemplos de que hacemos ¿vale? casos de que hacemos en Irizar muy variados ya vais a ver desde muy macro proyectos hasta proyectos muy pequeños que para nosotros son muy importantes desde el punto de vista de sensibilización y demás ¿vale? Bueno la parte de rediseño no os voy a hablar Iñaki ya ya ha hablado que bueno pues en toda la gama de nuestros productos intentamos hacer ecodiseño y uno de los ejemplos es el proyecto de I6 Efficient que bueno pues que tiene unos ahorros de consumo muy altos y consecuentemente pues una reducción de emisiones muy importante acompañado pues al área de innovación e ingeniería cada vez que diseña productos pues desde el área de medio ambiente pues intentamos acompañar a la gama de productos haciendo análisis de ciclo de vida y posteriormente declaraciones ambientales de producto que lo que nos permite es analizar todo el ciclo de vida del producto bueno yo lo he presidido durante toda la conferencia todos los temas de análisis de ciclo de vida no os voy a contar nada nuevo pero bueno si que nos permite desde el punto de vista del autobús que tiene del autocar que tiene muchísimos materiales y muy variados pues donde están los puntos donde los proyectos de ecodiseño y ecoeficiencia podemos intervenir en las próximas gamas de producto lo cual para nosotros pues al final es una mejora continua en la gama de productos que ya venimos trabajando que como veis pues es muy muy variada que otras cosas hacemos bueno pues en las instalaciones calculamos la huella de carbón actividad alcances 1, 2 y 3 quebraderos de cabeza los que estáis en ello ya sabéis hay que ser súper creativo y bueno pues en eso estamos en base a la norma 14.064 presentamos los datos al MITECO y bueno pues de aquí también derivan un plan de acción inmenso que nos lleva a revisar todos los consumos energéticos que tenemos dentro de las instalaciones y el alcance 3 que es esos indirectos que nunca se acaban y bueno y al final pues nos hemos dado cuenta que hay un montón de puntos en los que podemos trabajar también desde todas las áreas de Irizar bueno el punto de abajo es un poco que tenemos un sistema de monitorización de consumos energéticos en la planta 45 puntos que nos ayuda a monitorizar los consumos en las instalaciones principales de mayor consumo y bueno pues es un plan de acción interno que bueno pues para ir mejorando eficiencia porque evidentemente pues de cara a fuera tenemos productos pero puertas adentro tenemos pues también muchas cosas que hacer y que mejorar tenemos un sistema de gestión ISO 14.000 yo creo que esto ya está muy establecido esto está ya muy normalizado y se ve mucho tenemos también participación desde el punto de vista de consumos energéticos reducción de impacto pues bueno participamos en el parque fotovoltaico de Kian que está en Vitoria pues bueno pues Irizar tiene participaciones pues y genera energía a través de placas fotovoltaicas pues para 15.000 familias en todo el año vale además nuestros nuestra energía en todos nuestros centros es 100% renovable desde hace ya un par de años desde el punto de vista de gestión del agua pues bueno todos nuestros procesos que utilizan agua como por ejemplo ahí se ve la prueba de esta inquietud donde no es un lavado de autobuses sino que es un sitio donde nosotros metemos los autobuses para verificar que no le entra agua desde los equipos desde las partes de abajo y demás pues bueno es un circuito cerrado que se limpia el agua y se vuelve a reutilizar entonces en todos nuestros procesos tenemos diferentes equipos evaporativos y demás para reutilización de agua de todo desde estas grandes cantidades de agua como pueden ser las máquinas fregadoras de pasillos y demás más cosas proyecto ICIR que bueno ya ha salido antes EMAUS nosotros también con EMAUS creamos en 2019 la marca ICIR que lo que significa es Irizar Circulara y el objetivo del proyecto es como pone ahí dar una segunda vida a materiales que son excedentes de la producción ¿vale? con la ayuda de EMAUS pues nos ayudaron a diseñar un poco la marca pues desde donde empieza el logo de Irizar a como acaba en Irizar Circulara y bueno pues ahí veis un ejemplo de las primeras mochilas que hicimos estos materiales son materiales que utilizamos os voy a enseñar el ejemplo un poquito más adelante se ven aquí bueno pues la foto de las telas grises que veis arriba a la derecha son telas que utilizamos para el forrado de los portaequipajes del autobús y de los techos que como tenemos que dimensionar los pedidos de autobuses para coches entre 12 bueno hacemos desde 10 hasta los 15 metros pues siempre tenemos retales ¿no? en esos materiales entonces pues vimos que podíamos hacer y bueno pues un poco como todo ¿no? salseando y andando de un lado para otro dimos con EMAUS y sacamos la idea de hacer productos ahora vais a ver esto sería excedentes ejemplos que podemos tener cualquiera en este caso en nuestra industria pues esto sería ejemplos típicos como cajas de madera que no vienen en los chasis de las marcas las telas de colores vienen de los asientos de los autobuses maderas con las que hacemos los pasillos las butacas que tenemos que utilizar en nuestro muestrario de catálogo de butacas contrapesos que vienen los chasis tiras LED y estos son ejemplos pues que son ya os digo hacemos proyectos macro pero a mí me gusta enseñar a veces estos ejemplos que son súper sencillos que al final no se trata de que las grandes empresas pues evidentemente tenemos más medios más recursos para hacer macro proyectos súper interesantes y con muchísimo impacto pero todos tenemos posibilidad en empresas más pequeñas de hacer pequeñas cositas que al final pues no sólo igual el impacto evidentemente va a ser pequeño pero lo que estamos trasladando en nuestros trabajadores o pues en este caso como veis ahí en las mochilas hemos creado con la marca Isir el merchandising de Irizar pues había una partida importante para nuestros clientes de merchandising y pues convenciendo y persuadiendo un poquito al área de marketing y comunicación pues hemos hecho una gama de productos que es Isirra ahora mismo entonces pues la mayor parte del presupuesto ahora se hace con materiales excedentes de Irizar aquí hay más cosas nos voy a enseñar porque todavía no las conoce Iñaki son secretas entonces nos puede enseñar pero bueno al final son cositas que como os digo la primera tanda que hicimos con EMAOS fue 900 mochilas para todos los trabajadores de Irizar porque creo que primero donde hay que empezar es en casa y evidentemente el mensaje era si tú segregas bien se puede hacer muchas mejores cosas de las que quizás ahora estamos haciendo entonces también bueno el mensaje siempre de puertas para adentro y luego pues ya para los clientes y poco a poco pues que no solo Irizar hace autobuses que contaminan mucho y tal que al final parecemos malos malísimos como veis trabajamos una gama de productos sostenible pero que también hay otras cosas que tenemos en cuenta y que intentamos cuidar bueno y luego ahí hay otros ejemplos pues hemos hecho una sala de reuniones con las butacas que esa es la sala de reuniones del área de producción fundas para que usamos en producción para proteger diferentes asientos la caja como decimos nosotros la caja belza de los chispas que se ponen en autobús pues los chispas trabajaban en manquetas muy bajitas pues pusimos las butacas ahí bueno ya veis un poquito de todo ¿no? otro ejemplo pues hemos hablado de movilidad estamos en Ormaiztegui no puedo decir mucho porque he oído Nosti y no voy en bici hasta Ormaiztegui a veces es difícil desplazarnos en transporte público deberíamos pues bueno hay una reflexión importante estamos con el plan de movilidad ya os contaré lo que sale de ahí pero bueno estamos allí en el Goyerri y sí que hablamos con el ayuntamiento y conseguimos alargar el video de Gorri que venía desde Orricia y Beasain hasta nuestras instalaciones y nos queda que conectemos el de Zumarraga o Rechu hasta Ormaiztegui y bueno pues con la ayuda de Irizar y la colaboración de todos hicimos una campaña con todos los socios en el que la compra subvencionábamos la compra de bicicletas eléctricas y animábamos con cada 50 viajes que hacía el trabajador en bici a nuestras instalaciones pues se le aplicaba una reducción en la compra de las bicicletas y para ello evidentemente os dije ¿y dónde aparcamos? Bueno pues hicimos un Iricleta que es un aparcamiento de bicicletas eléctricas que se autoabastece tiene placas solares intentamos utilizar los módulos de las baterías del coche eléctrico pero ahí hemos visto que era mucho más complejo conectar todas las tecnologías fotovoltaicas acumulador y bueno ahí fue un brainstorming que no acabó nunca y no conseguimos cerrar pero sí conseguimos hacer este aparcamiento de bicicletas pues que aparte de quedar muy xalado está en la entrada de Irizar pues bueno pues está hecho con materiales excedentes de producción tiras LED materiales que habéis visto en las fotos anteriores vale el choco de segunda mano están dando la alerta del tiempo Barcatu choco de segunda mano bueno un choco donde animamos a los trabajadores de Irizar que juegan materiales excedentes de producción voy más rápido proyectos externos como os he dicho no solo trabajamos en proyectos internos de Irizar sino también colaboramos pues ya hemos mencionado antes a Emaos Comodo hemos trabajado con diseñadoras con Fanny Alonso ahora mismo estamos en el museo de Igar Tubeitia en una exposición que es súper chula muy bonita os la recomiendo en el marco de las jornadas europeas del patrimonio en el que las prendas que veis en las fotos de arriba se han hecho prendas ropa que ha hecho Fanny pues con excedentes de las telas de Irizar proyectos en los cuarios con Emaos en el Carmelo Banda con excedentes de maderas y demás un parque infantil para niños recogida de ropa bueno campañas que varias evidentemente reparar intentamos alargar tanto la vida de nuestras herramientas como de nuestros materiales y para eso tenemos un área de mantenimiento muy potente también un servicio de asistencia técnica a nuestros clientes a través de los talleres también muy potente y muy cercano a los clientes para intentar alargar la vida de los vehículos proyectos que se hacen en casa que son recoger puntos donde los materiales excedentes de la producción que por alguna razón no se han podido montar no se han montado o estaban mal asignados a ese producto los recogemos los analizamos y revisamos todo el proceso de montaje para ver qué es lo que ha fallado para intentar corregir esos proyectos que no se vuelvan a generar segunda vida de baterías pues ya ha hablado algo Iñaki antes pues segunda vida para esas baterías de litio y ión que pensábamos en el producto pero nadie estaba pensando en el residuo pues bueno pues estamos en proyectos de segunda vida por ejemplo electrolineras acumuladores en estacionario que se pueden dar diferentes usos pues estamos ahí también en esos proyectos y por último ya acabo reciclaje aquí no os voy a contar nada el reciclaje es algo que ya vimos desde hace muchos años y bueno pues aquí cuando ya nos conseguimos sacarle por ejemplo las baterías más chicha pues sí que intentamos a través de nuestros gestores que esos materiales se recuperen por lo menos se puedan reutilizar la masa negra se vuelva a reutilizar y también pues hacemos proyectos pues por ejemplo con la universidad de Iauma Primer en un proyecto COVAD en el que los metales que se sacan de las baterías se utilizan para la tinción de roquines y de cerámicas y demás bueno un poco pofurrí como veis de todo y yo es que es que ricasco es que ricasco no soy yo la que tiene que terminar a las cinco y media por eso son las prisas vale es que ricasco bueno pues continuamos ahora abordando el repostaje alternativo vale y nos acompaña Álvaro García Repsol que está pues muy vinculado en su trayectoria al distribuidor Ibil bueno yo no he traído presentación para que os fijéis más en mí y escuchéis más las palabras y que no se vaya la vista a la pantalla bueno soy Álvaro vengo en los inicios de Ibil he estudiado en Repsol y nos dedicamos bueno vengo de la parte de Repsol que se encarga de la movilidad eléctrica puntos de carga para vehículos eléctricos todos conocemos Repsol todos conocéis Repsol y tenemos históricamente nuestro principal producto es combustibles tradicionales derivados de petróleo pero lo que muy seguro que no conocéis es que Repsol fue la primera empresa a nivel mundial que se estableció como objetivo ser carbono neutra o sea neutra en carbono en 2050 se han establecido una serie de objetivos de cara a conseguir una serie de pasos de cara a conseguir ese objetivo en 2050 entre los muchos productos que comercializamos nos suelen estar los combustibles tradicionales también estamos haciendo y produciendo combustibles sintéticos biocombustibles y estamos también con proyectos inversiones importantes en la producción de hidrógeno de cara a poder suministrar combustible para aquellos autobuses de Irizar y de cualquier otro vehículo de cara a esas nuevas normativas que vienen de cero emisiones entonces centrándome un poquito más en la parte eléctrica que es la que más domino Repsol ya en 2011 inició una andadura cuando no había coches eléctricos y formó junto a Leve la empresa Ibil radicada en Baracaldo con el objetivo de ser pioneros en la instalación operación y mantenimiento de puntos de carga para vehículos eléctricos tanto en el ámbito público como en el privado desde aquello 2011 que yo estaba en ese proyecto tenías que poner vender el coche para poder poner el punto de recarga era muy curioso porque todavía no había vehículos eléctricos con lo cual casi que había que vender el pack entero entonces desde aquellos comienzos era cuando se instalaban puntos de carga de 50 kilovatios que lo instalamos en la estación de servicio de Ibaeta al lado del Ikea de Baracaldo y aquello fue un hito para nosotros muy grande y a los de 50 kilovatios es casi la norma instalarlos en estaciones de servicio entonces desde aquel entonces hasta ahora han variado mucho y se han desarrollado mucho las tecnologías desde cargadores de 50 kilovatios hemos pasado a cargadores de 350 kilovatios para un solo vehículo de los cuales instalamos el primero a nivel península ibérica en Lopirana en Áraba hay cuatro puntos de carga de 350 kilovatios instalados allí fue el primero a nivel nacional pero luego ya hicimos la bilba y nada e instalamos en Nugal de Vieta el punto de recarga más potente a nivel de Europa cuando se instaló que fueron 400 kilovatios para un solo vehículo nadie pudo contraargumentarnos porque no había vehículos que lo que lo soportaran pero hay cuatro puntos de recarga que permiten dar al mismo tiempo dos vehículos 400 kilovatios al mismo tiempo y en caso de que caiga en cuatro vehículos al mismo tiempo se reparte la potencia esos ya están instalados hace tiempos en Nugal de Vieta y no solo eso sino que ya tenemos un plan de expansión a nivel nacional en el cual estamos en proceso de instalar nos establecimos a principios de año un objetivo de mil puntos de recarga en estaciones de servicio Repsol y para hacer una cobertura a nivel nacional de cada 50 kilómetros hubiese un punto de recarga rápida al menos de 50 kilovatios pues bien a día de hoy yo aposté con que no íbamos a conseguir he perdido esa apuesta y ya hemos instalado 1200 puntos de recarga a nivel nacional de más de 50 kilovatios en estaciones de servicio Repsol que no parezca que solo instalamos en estaciones de servicio Repsol porque también instalamos por estaciones de servicio de hecho en el parking de aquí abajo tenéis un punto de recarga instalado por nosotros que da servicio a Picova donde estoy cargando mi coche eléctrico por cierto con energía con certificado origen 100% renovable como en toda nuestra red de hecho es uno de los puntos básicos de nuestra política comercial es que toda la energía que damos en nuestros puntos de carga es con certificado origen 100% renovable de forma que se cierra el círculo de que los vehículos se muevan con energía renovable lógicamente entonces lo dicho el plan de expansión son 1200 puntos de carga pero querías aquí sacar a relucir una problemática que tenemos a día de hoy y es que de los 1200 puntos de carga solo están activos 450 ¿por qué? hay una serie de trámites administrativos vinculados a ayuntamientos industria y sobre todo distribuidoras los cuales se imposibilitan poner en marcha estos puntos de carga hay puntos de carga instalados que llevan un año sin ponerse en marcha están instalados están vinilados dan la impresión de que pueden dar servicio pero no dan servicio están apagados ¿por qué? pues o porque no nos han dado el papel de turno de trámite para poder ponerlos en marcha o porque la distribuidora no ha hecho el enganche y ha puesto el contador para para poder conectarse el punto de carga está también la parte de legalizaciones bueno hay varias hay varios trámites que hay que hacer pues insisto de los 1200 puntos de carga solo hay activos 450 hay algunos que llevan un año sin poner en marcha con el consiguiente perjuicio que tiene para no solo la imagen de Repsol que sí sino para la movilidad eléctrica es decir tú tienes un vehículo eléctrico vas a una estación de servicio ves un punto de recarga lógicamente vas e intentas cargar está apagado no funciona no funciona pues dices Repsol ya estamos otra vez la petrolera intentando boicotear la movilidad eléctrica no, no es así el objetivo de poner los puntos de carga es dar servicio es más tenemos miedo ya porque ya estamos hablando de puntos de carga de 150 kilovatios 350 kilovatios y nuestro plan de expansión conlleva a instalar puntos de carga más potentes ¿qué ocurre? que estos puntos de carga se están quedando obsoletos antes de ponerse en marcha con lo cual tenemos ahí un inventario bastante grande puntos de carga de 50 kilovatios que no han estado dando servicio cuando deberían haber estado dando servicio con el consiguiente perjuicio para Repsol imagen de marca y para la movilidad eléctrica en general y cuando llegue el momento de activarlos al de unos meses los vamos a cambiar por puntos de carga más potentes entonces quería llamar la atención sobre ese perjuicio que no es tanto ni de economía de circular no es tanto ni de diseño de producto te puedes romper la cabeza haciendo otros diseños que si luego viene llamemos de administración distribuidoras o los trámites burocráticos necesarios para poner en marcha un negocio que te tira abajo todo el castillo de Naipes dicho esto quería comentar otro que ya me lo han adelantado gracias Irizar por enseñar la foto del punto de recarga de Tolosa ahí tenemos una colaboración con Irizar dando una segunda vida útil a las baterías de los autobuses que han sido utilizadas en algunos emplazamientos en algunas estaciones de servicio u otros emplazamientos no hay potencia suficiente para dar servicio con 50 kW 150 kW si la red que llega a esa estación de servicio pongamos solo tiene 100 kW si quieres poner un punto de recarga de 50 kW no tienes potencia suficiente ¿qué hacemos entonces? a nivel piloto lo probamos con Irizar y fue en esa estación de servicio nos faltaban solo teníamos 20 kW de sobra entonces ¿qué hicimos? una batería estacionaria hicimos los cálculos y hicimos un almacenamiento para que nos dé durante X recargas al día se recarguen esas baterías y sirva de acompañamiento a la potencia que sumado a los 20 kW que tenemos nos llegue hasta 50 kW y dar la potencia nominal a ese punto de recarga pues a nivel nacional le hicimos el piloto en Torosa está funcionando bastante bien está el punto de recarga junto a la batería instalada reutilizamos baterías de Irizar que con su BMS que han controlado que uso ha tenido y que tiene la posibilidad de reutilizarse con lo cual hacemos de almacenamiento para ese punto de recarga y en el momento está funcionando sin problemas y esto se va a extender ¿por qué? porque en las instalaciones de puntos de carga de 150 kW hasta 350 kW podéis imaginar que las inversiones para llevar una potencia de tal calibre allí ya estamos hablando de altas tensiones hay que hacer subestaciones eléctricas y hay veces que es económicamente enviable entonces hay que poner en la balanza el coste de traer la línea o hacer ese almacenamiento con baterías de forma que se pueda dar un servicio de carga lo más cercano posible al tiempo de repostaje de un vehículo o de lo que estamos acostumbrados a repostar y la única solución viable es hacer un almacenamiento con baterías que complemente la potencia que haya disponible en esa estación de servicio y lógicamente la triangulación sería que esas baterías se carguen con placas solares fotovoltaicas que el BMS controle como esas placas solares fotovoltaicas lleven la energía a las baterías y que esas baterías tiren al máximo posible el punto de la carga para dar servicio con esa con esa energía renovable de forma que se cierra el círculo de la economía circular tanto con baterías recicladas como con energía fotovoltaica y con la recarga de un medio de transporte que en un principio pretende ser cero emisiones con lo cual eso unido al hidrógeno que es por donde el gran proyecto que se está invirtiendo mucho en Repsol para desarrollar y producir combustibles alternativos serían las partes en las cuales se está trabajando Repsol para ayudar a la descarbonización de la economía Muchas gracias Vale pues es que ricasco Álvaro y ahora ya vamos a finalizar las intervenciones de las empresas con Roberto González de la empresa de Norte Gas que nos va a hablar de biometano e hidrógeno Buenas tardes a todos En primer lugar agradecer al Cluster y a Iove porque han gestionado esta ponencia en muy poquito tiempo y al resto de ponentes porque han tenido parte de su tiempo para que podamos estar aquí Vamos a hablar de biometano e hidrógeno como combustibles alternativos Primero una breve reseña del grupo Norte Gas Nosotros somos la segunda empresa distribuidora a nivel nacional con el 12% de cuota de mercado y somos la distribuidora que opera en Asturias Cantabria y Euskal Tenemos una serie de líneas estratégicas de actuación para contribuir a los objetivos de descarbonización que básicamente son la saturación de nuestras propias redes de distribución sustituyendo combustibles más contaminantes por gas natural el desarrollo de gases renovables biometano e hidrógeno que es de lo que vamos a hablar aquí y el desarrollo de movilidad con gas natural y con gases renovables que también vamos a comentar aquí En cuanto al biometano el biometano es el mismo gas natural que tenemos en nuestras casas y en nuestras industrias pero obtenido de origen renovable Aquí podéis ver que a partir de una serie de residuos y con un proceso que se llama digestión anaerobia obtenemos biogás que con un proceso adicional que se denomina upgrading se separan los dos componentes principales del biogás que son el dióxido de carbono y el biometano El dióxido de carbono puede tener aplicaciones industriales con lo que se puede recuperar y el biometano ya es 100% compatible con el gas natural convencional con lo que se puede inyectar en nuestras redes sin hacer ninguna modificación y tendría los mismos usos que tiene el gas natural convencional Adicionalmente el residuo de la digestión anaerobia se puede separar en su fracción sólida y líquida y la parte sólida se puede aprovechar como abonos o como biofertilizantes con lo cual ya conseguimos proyectos de economía circular con una gran reducción de huella de carbono Aparte de estas dos ventajas principales tenemos otras ventajas de uso de biometano las estratégicas que exponen en valor nuestras propias redes de gas usando las mismas que ya tenemos sin hacer ninguna modificación la independencia energética de país porque reducimos las importaciones de gas natural del exterior medioambientales las que hemos comentado sociales porque promovemos proyectos de economía circular en zonas rurales normalmente más deprimidas y luego económicas porque obtenemos productos y subproductos que son de alto valor añadido La forma de garantizar que el biometano es de origen renovable es igual que con la electricidad con un certificado de garantía de origen Aquí la terminología es un poco confusa y por eso he puesto también lo que es un certificado verde y lo que es un certificado de sostenibilidad que son dos cosas diferentes no me voy a meter en ello pero que sepáis que el certificado es el GDO el certificado de garantía de origen Ventajas del gas natural convencional por dar un repaso el gas natural convencional contribuye a mejorar mucho la calidad del aire en nuestras ciudades porque reduce los principales contaminantes que afectan a la seguridad de las ciudades y a la seguridad de las personas que son los que aparecen ahí simplemente el dato de que en el mundo mueven alrededor de 7 millones de personas por mala calidad del aire de las ciudades el gas natural convencional también contribuye a la reducción del CO2 en hasta un 25% tiene ventajas económicas frente al diésel y a la gasolina y fiscales porque te permite obtener la etiqueta eco y no tiene impuesto de matriculación y también tiene ventajas acústicas en las ciudades porque tiene una reducción de ruido de hasta el 50% frente al motor diésel el biometano tiene dos ventajas adicionales frente al gas natural convencional que es 100% intercambiable con el gas natural convencional como hemos dicho con lo cual toda la infraestructura es válida sin hacer nada y porque es neutro en emisiones netas de CO2 con lo cual se incorporaría ya al vehículo eléctrico y al vehículo de hidrógeno como combustibles neutros en emisiones netas de CO2 incluso puede actuar como sumidero de CO2 en función del tipo de residuo y del uso que se le dé al CO2 que se captura como la infraestructura es válida pues a nivel de movilidad todas las estaciones de repostaje de gas natural vehicular que hay en España son combustibles con biometano ¿qué estamos haciendo desde Nortegas en biometano? nosotros ya tenemos una primera planta de producción en Olvera en construcción en Soria que va a estar operativa pues a finales de este año o principios del 2023 ya con inyección en red ¿vale? en paralelo estamos trabajando en más de 30 iniciativas adicionales de producción de biometano principalmente en inyección en red con una producción aproximada de 1,1 teravatios al año de gas de biometano y con una reducción aproximada de toneladas de CO2 de aproximadamente un millón y en cuanto a movilidad tenemos un acuerdo con Repsol para el desarrollo de estaciones de repostaje de gas natural vehicular en estaciones existentes de Repsol con el objetivo de crear el corredor cantábrico de GNV el norte de España estaba bastante escaso en estaciones de gas natural vehicular tenemos ya 5 en operación y 6 más en diferentes estados de construcción y son 100% compatibles con biometano en cuanto al hidrógeno el hidrógeno es el elemento químico más ligero que hay en en la atmósfera vamos que hay en el en el sistema en condiciones normales está en estado gaseoso el 75% de la materia del universo contiene hidrógeno pero está siempre combinado no se encuentra el solo en la naturaleza entonces hay que fabricarlo o producirlo aquí tenéis una colección de colores de hidrógeno en función de la materia prima que se utiliza para producirlo en función de la energía que se utiliza para producirlo y en función de si emite o no emite CO2 actualmente pues en un porcentaje altísimo por no decir el 100% del hidrógeno que se consume en el mundo es gris y la tendencia es ir obviamente hacia los hidrógenos que no emiten CO2 que son los que tenéis marcados en mora o en la transparencia con el objetivo de llegar al verde que es el que es 100% neutro en emisiones de CO2 los TRL son los niveles en los que se marca el nivel de madurez de un producto en cuanto a su implantación en el mercado aquí está el hidrógeno en cuanto a sectores la zona verde y la zona azul la verde es la que te indica que el producto ya está disponible en el mercado y la zona azul es la que te indica que ya está maduro en el mercado para poder utilizarlo con economía de escala y con madurez ya podéis ver que en la parte del transporte ya están en el mercado las pilas de combustible y las hidrogeneras pero todavía queda cierto recorrido para que tengan un grado de madurez suficiente y se puedan implantar en el mercado tecnología de vehículos pues Irizar ha dado una idea los dos vehículos principales son el motor de combustión interna que lo que hace es quemar hidrógeno o mezclas de hidrógeno con otros combustibles y el motor de pila de el vehículo de pila de combustible que lo que hace es un hidrógeno almacenado junto con oxígeno que se coge del exterior lo inyecta en la pila de combustible la pila de combustible produce electricidad que sirve tanto para alimentar el motor eléctrico del vehículo como para alimentar una batería de respaldo ahora mismo se están desarrollando los dos tiene más grado de desarrollo la pila de combustible ya veis que tiene un rendimiento también un poco mayor pero están los dos en desarrollo en cuanto a la movilidad pues ahora mismo la infraestructura de hidrógeneras en España es muy pequeña pero sí que es verdad que la hoja de ruta del hidrógeno publicada por el ministerio para el 2030 pretende conseguir hasta 150 hidrógeneras de acceso público hasta 150 200 autobuses de pila de combustible hasta 7500 vehículos de pila de combustible y dos líneas comerciales de hidrógeno de uso común estos son los objetivos que marca la ruta del hidrógeno ¿qué es lo que estamos haciendo desde Nortegas en el hidrógeno? bueno nosotros tenemos ya proyectos de blending de hidrógeno lo que estamos haciendo es testear mezclas diferentes porcentajes de mezcla de hidrógeno en nuestras redes de gas natural también estamos trabajando en líneas de hidrógeno dedicadas 100% como el perro vasco del hidrógeno en el que estamos colaborando con Petronor estamos involucrados en proyectos de producción de hidrógeno mediante electrolisis tanto de producción centralizada como producción local y por último pues estamos trabajando en los usos finales entre los cuales obviamente se encuentra la movilidad y por último si que hay a poner esta transparencia de evolución de los combustibles estas son las gráficas de un informe que prepararon FAC que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones en el 2020 en la que se ve la evolución de los diferentes combustibles hasta 2040 y que si que te permite ver unas claves para una transición justa y ordenada desde nuestro punto de vista el gas natural convencional ya está disponible de forma inmediata ya contribuye es un combustible más limpio contribuye a descarbonizar por lo cual podemos usarlo de forma inmediata el biometano va a estar disponible en un plazo muy corto de tiempo ya es un combustible neutro en emisiones de CO2 y estos dos combustibles junto con los convencionales en la medida que se van viendo las gráficas pueden contribuir a que otros combustibles que están en una fase de desarrollo menos madura se vayan desarrollando de forma ordenada con el objetivo de que en el 2040 tengamos un mix de combustibles de emisiones neutras en CO2 como pueden ser el biometano el hidrógeno la electricidad renovable y los combustibles sintéticos que se obtienen por metanación de hidrógeno bueno pues muchas gracias y estaba previsto ahora pues un turno de preguntas y debate pero va a ser que no tenemos más tiempo así que lo vamos a tener que cerrar aquí bueno pues doy por finalizado este bloque temático sobre movilidad y logística en el BAST circular summit reitero el agradecimiento del clúster de movilidad y logística y OVE por la oportunidad que nos brindáis de presentar el trabajo que hacemos y que nuestro sector realiza también y bueno pues ya nos vamos a emplazar a una próxima edición en la que seguro vamos a tener mucho más trabajo que presentar pues es que recasco gracias . Aplausos . Aplausos . . Gracias.